Bienvenidos al Taller del Artista. Nos encontramos en esta ocasión con el escultor John Kastles, uno de los artistas más reconocidos de Colombia y cuya obra refleja mejor que ninguna otra los conceptos y los planteamientos que han guiado el desarrollo de la escultura en las últimas décadas. La entrevista se hará, como siempre, sin cortes de ninguna índole, de manera que resulte lo más espontánea posible y buscando también una coherencia conceptual entre la obra de John y la manera como está ejecutado el programa. Como en todas las versiones de este programa nos acompaña un crítico de arte, aunque esta vez no se trata exactamente de un crítico sino de Consuelo Gómez, una de las más reconocidas escultoras que tiene el país, pero de quien se podría decir que es la crítica de cabecera de John, puesto que es su esposa. Veamos un pequeño informe sobre la vida y el trabajo de John. John Kastles es una de las figuras más reconocidas de la escultura colombiana. Aunque nació en Barranquilla en 1946 y se haya radicado en Bogotá, es considerado como uno de los artistas más destacados de la llamada Escuela Antioqueña. Kastles estudió arquitectura, profesión que abandonó para dedicarse de lleno a la escultura, área en la cual ha recibido numerosas distinciones como el primer premio en el Salón Nacional y la representación del país en la décima sexta Bienal de Sao Paulo. Su obra se ha concentrado en planteamientos astraptogeométricos de presencia contundente que en ocasiones establecen un contrapunto entre lo sólido y lo etéreo, dando la impresión de movimiento detenido y otras veces se inspiran en el mundo natural o se interesan en la intervención creativa de los espacios. En su obra se presta especial atención a las cualidades expresivas de los materiales, aluminio, hierro, acero y a fuerzas naturales como la gravedad, hecho que le ha permitido prescindir de los pedestales y de los sistemas modulares característicos de las construcciones de los escultores de la generación anterior. Un óxido parejo y meticulosamente trabajado aporta el color de las piezas de hierro, así como una clara referencia a los efectos del tiempo y de la vida. El mensaje te dice hay que cuidar al planeta, el cuentero trae un secreto en su historia. Si ganan la brújula que nos llevará lejos, si ganan la brújula que nos llevará lejos. Bueno John, tu formación fue como arquitecto, ¿qué te hizo abandonar la profesión y dedicarte a la escultura? Bueno, realmente antes de empezar a estudiar arquitectura, pues yo tenía bastante interés en las artes plásticas. Terminando bachillerato, pues hubo una exposición que me impresionó mucho de arte contemporáneo porque... Es decir, en Medellín, en esa época, año 65, exposiciones de arte contemporáneo, pues era una cosa muy esporádica. Era una exposición de Negret, de Carlos Rojas y de Felisa Burstin. Me impresionaron muchísimo, yo les recuerdo muy bien los dibujos de Carlos Rojas, que eran unos dibujos figurativos, como de desnudos, hechos con instrumentos, con curvígrafos, con compases, etc. Y hubo otras cosas, es decir, que me motivaron mucho hacia el interés por las artes plásticas, particularmente por la escultura. Y claro, lo que la escultura y la arquitectura comparten es el espacio mismo, el espacio y la ocupación de un lugar. Entonces, pues yo llegué al arte, digamos, fue a través de la arquitectura. Entonces, yo hubo un momento en que ya tuve que decidir si yo continuaba los estudios de arquitectura o si me dedicaba seriamente y profesionalmente a la actividad escultórica. Y claro, me retiré de la universidad antes de terminar los estudios. Es decir, estaba como en noveno semestre, con materias en noveno y en décimo semestre. A ver, John, en la primera etapa de su obra hay una influencia notoria de los maestros Ramírez Villamizar y Edgar Negrés, donde aparecen construcciones hechas con planos pintados. Y después se va alejando esas construcciones para empezar a hacer otro tipo de esculturas que son hechas con el plano y la línea para después meterse a los volúmenes cerrados. ¿Por qué no nos explico un poco ese proceso? Bueno, claro, es decir que mi etapa formativa, pues estuvo orientada por la experiencia de los artistas colombianos. Entonces, claro, la influencia de Edgar De Gret y de Eduardo Ramírez Villamizar, pues fue muy importante en esos momentos. Entonces, yo entendí, pues, digamos, a través de la obra de ellos, la importancia que tiene el espacio cerrado, el vacío y las relaciones entre espacio y vacío. Bueno, inicialmente yo pinté las esculturas, pero siempre encontré que eso era... La pintura le da un carácter muy abstracto, es decir, desaparece el material completamente. Y el material, pues, de todas maneras, el material es una cosa muy importante en la escultura. Es decir, la mitad de una obra escultórica está dada por el material. Es decir, Consuelo, que ha trabajado en diversidad de materiales, es decir, lo sabe, creo que mejor que nadie. Entonces, me fue interesando más la verdad del material. ¿Por qué no nos movemos sobre las esculturas y miramos un poco? Estas son las primeras cosas que haces después de la cosa con materiales arquitectónicos. Pintados. Sí, no. Después vinieron las esculturas oxidadas. Y posteriormente, después de la experiencia en las esculturas oxidadas, fue que me interesé en la fundición. La fundición tiene un carácter que es muy masivo. ¿Cierto? Esto es una cosa muy diferente a la fundición tradicional artística de ser apertida, de todo eso. Esto es una fundición burda, antiquísima, porque es con moldes de arena. Y el carácter, entonces, ese carácter masivo lo que hace es que las dimensiones como que se concentren. Entonces, a través de la fundición, la escala, la escala generalmente la entendemos como producto de una magnitud, una relación entre una cosa y otra cosa, en términos de proporciones y de tamaño. Pero el peso es otra magnitud, que yo creo que también es definitiva y hace parte de la definición de lo que es la escultura. Aquí la forma, en este caso, pues fue siempre la misma, pero es una multiplicación porque la fundición permite eso, hacer muchas piezas de un mismo positivo, de un mismo modelo. Entonces, en este caso, pues el positivo que era de madera, se cortó y se obtuvo esto fundido. Después se cortó nuevamente y se obtuvo, digamos, estas otras, bueno, se cortó en esta dirección, después en esta otra dirección y aquí en cuatro direcciones. De tal manera que siempre se obtuvo un número mucho mayor de piezas del que tenía, pues, el modelo original. Como una especie, como de viéndolo a través del tiempo, como una especie de deconstrucción en su momento. ¿Por qué, por ejemplo, en esta pieza vemos otra cosa completamente diferente, a pesar de pertenecer al mismo proceso de fundición? Pero es la serialidad de un mismo módulo, ¿sí? Donde la soldadura aparece ya como un elemento importante. Sí. No solo, pues, como elemento de unión, sino también... Sí, 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 como elemento que... Es decir, estructura que aparece dibujada, ¿cierto? La estructura que aparece ahí, sí, construida, haciendo un dibujo, son cuatro elementos, la soldadura los agarra, los articula, entonces eso queda a la vista. Bueno, es muy distinto este tipo de trabajo, de todas maneras, a este tipo de trabajo. Claro. Aquí también hay soldaduras, sin embargo. Pero claro, Eduardo, que esto es mucho más reciente. Esto, lo que quisiera, o lo que estaba buscando con estas piezas, es buscar un pequeño giro. Es decir, en obras anteriores de los años 74, 76, 76 en adelante, me empecé a interesar mucho por que la escultura, es decir, no tuviera un solo plano, sino que tuviera también un pequeño giro, o un giro, de tal manera que ya con esa simple operación, ya la escultura deja de tener espalda, deja de tener costados, es decir, se vuelve de bulto redondo, con un pequeño giro. Entonces, aquí sucede algo semejante. Es decir, es un giro, pero retorcido, mediante una fuerza muy grande, que es el área de un torno, y donde el material, pues, es decir, opone toda su cohesión molecular y su resistencia para efectuar ese doblez. Pasemos al patio de tu estupendo estudio para seguir viendo las obras. Aquí, en esta escultura, yo pienso que es bastante claro lo que estás diciendo tú del giro, ¿o no? Sí, este tipo de obras, es decir, conservan en muy buena parte eso. Es decir, hay un giro a 90 grados o 45 grados que le permite ya a la obra tener una circularidad. En este momento empiezan a aparecer las curvas dentro de la obra, ¿no? Y también aparece el óxido. Sí. El óxido había aparecido antes en los papeles oxidados, ¿no es cierto? Sí, también. Entonces, llegamos a otra nueva etapa, donde se pasan las acuáticas, donde hay otro momento evocador de la obra de John. Sí. Pero, de todas maneras, en estas culturas oxidadas hay dos tipos de piezas, me parece a mí también. Porque esta pieza, por ejemplo, las láminas son totalmente rectas y simplemente se unen y son planas. Mientras aquí, en esta, volvemos a ver lo que habíamos visto antes de que la lámina se retuerce. Sí. Sí. A ver, alrededor del año 88 me empecé a interesar un poco en el significado, en el contenido. Y no sé, las obras se empezaron a relacionar mucho con ideas culturales, religiosas, geográficas, etc. Por ejemplo, esta pieza se llama Naciente, porque es como un semicírculo, sol, perdón, se llama Soriente, no Naciente. Porque remite a algo, pues, como a un sol naciente, de una manera muy lejana. Y así, las obras de esos años en adelante, pues, empiezan a tener como un sentido más cultural y religioso. De ahí que, digamos, en las acuáticas, que son con fundiciones, que son en fundiciones... ¿Por qué no las vemos? Bueno, eh... ¿Por qué no las vemos? Hola, Antonio. Tienen ese carácter como masivo. ¿Qué uno? Y esto que es tan bonito, pero quitaste el banco. ¿Ah? Mira, Antonio, bueno. Entonces, eh... Claro, son fundiciones muy diferentes. Estos vienen a ser los positivos de madera. Sí. Son, eh... Simplemente están recubiertos con vinilo, con... Perdón, con... Ah, estos son los positivos de madera. Son los positivos de madera. Ah, caray, sí. Es decir, mejor dicho, eso es la parte que yo hago manualmente. Esto es lo que te interpreta el fundidor. Exactamente. Es decir, esto es lo que se le lleva al fundidor y el fundidor toma un molde en arena y después entra el hierro a ocupar ese lugar. Estas tienen un carácter muy diferente a las fundiciones que vimos anteriormente. Que tienen un carácter masivo, pesado. Estas, pues aquí la fundición, pues también parte de un plano, de un plano que es curva, tiene una superficie curva, y... Y se va cortando. Estas obras me recuerdan mucho ese periodo de Matiz, de los papeles recortados de finales de los años 40. En este aspecto, él decía que al recortar el papel, él recordaba el procedimiento del escultor, que quitaba y dejaba la figura que quedaba. Entonces, sí, es decir, bueno, Matiz fue un gran escultor, es decir, las cuatro espaldas estas del Museo de Arte Moderno de Nueva York, una de las cosas más importantes que se ha hecho en la historia del arte moderno. Entonces, la relación está en eso también. Es decir, que Matiz hace siluetas planas cortadas con tijeras. Con esto yo estoy haciendo, estoy haciendo siluetas tridimensionales. ¿Cierto? Son siluetas tridimensionales. Estas son las acuáticas a las que se refería Consuelo, como una parte más evocativa en tu obra, menos intelectual, menos... Y de pronto aparece el dibujo, ¿sí? Estas líneas se vuelven bidimensionales, como decía John anteriormente, lo mismo que pasaría en el proyecto, en una de las obras del proyecto de Luis Caballero, que yo veo ahí, donde la obra se aplana un poco en el espacio, en el plano. ¿Como esta de acá o aquí? Sí. Sí. Sí, es que curiosamente, digamos, pasa lo siguiente. Si nosotros miramos esto, y lo ponemos aquí... Bueno, si lo miramos así, de esta manera, sin piso ni nada. Resulta que la parte curva, que es esta, es la parte más curva de todas, es la parte que es plana. Ah... ¿Cierto? Algo que es como totalmente contradictorio, es la parte que es plana, que va contra la pared o se asienta contra el piso. En cambio, la parte que aparentemente es recta, esta de acá, es la que es absolutamente curva. Es la que le da el otro lado. No sé, hay una percepción como al contrario. También hay una cosa que me llama la atención. Y no ocurre algo semejante con eso, ¿cierto? Es decir, la parte que vemos como recta, es la más curva de todas. Es la que es verdaderamente curva. Sí. Y la que vemos, al contrario, curva es recta realmente. Una cosa que me llama la atención es la importancia del muro para tu obra más reciente. Las otras obras eran más exentas. Sí. Estas, no sé, de alguna manera se relacionan mucho con la pared. Sí. Lo que pasa es que el proyecto, pues Luis Caballero, tú lo conoces muy bien, es un proyecto muy tentador porque el espacio del planetario es muy particular. Es decir, tiene las paredes circulares, etc. Entonces, pues lo que he estado trabajando últimamente es eso, ¿no? Como las esculturas atrapando el espacio y aprisionándolo contra una pared, ¿cierto? Como llevándolo, encerrándolo contra las paredes. Y lo que pienso, como se desarrollará el proyecto de Luis Caballero, tal vez en el centro del espacio correrán cosas que más o menos lo disuelvan, como mallas muy transparentes que el propósito es que disuelvan el espacio. Que la malla es un... El espacio arquitectónico, ¿no? ¿La malla es un elemento nuevo en tu obra? Pues, relativa, bueno, sí. En el año 88, ¿te acuerdas las obras de la primera Bienal? Sí, sí. En el Museo de Arte Moderno, yo presenté como unas cinco piezas, tal vez, que eran hechas con mallas. Y de ahí empezó, tal vez, ese interés como cultural, interés, digamos, en el contenido y en el significado de las formas. A ver, John, cuando usted ocupa el plano, el plano vertical, considerándolo como la pared y el horizontal como piso, hay un tercer plano que son... que es un dibujo. ¿Cómo llega usted a esa forma? Bueno, el nombre que tiene todo este conjunto del proyecto en general, de intersecciones, pues alude en algo a la relación, es decir, entre piso y pared. Es como una figura que intersecta, intersecta el plano de la pared y el plano del piso. Entonces, la relación con el dibujo está en que el dibujo... Por hecho, hay una silueta que es, digamos, la parte donde la escultura toca la pared. Y hay otra silueta que es la parte donde toca el piso. Y de alguna manera, con un dibujo se va como empatando piso y pared. Que representa el dibujo, la relación entre piso y pared. Y después eso, pues, se vuelve tridimensional. Me parece interesante, me parece inclusive un poco paradójico que la escultura primero busca ser exenta y después vuelve nuevamente a fijarse en los muros. Sí, sí. Como aquí también, este es el caso acá también. Claro, esto hace parte también como de las experiencias de acuáticas. Una de estas piezas fue la que estuvimos en la fundición, la que se moldeó y se fundió allá. No recuerdo cuál de las treces, pero alguna de estas tres fue la que obtuvimos allá. No, 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 aquí vuelve otra vez a la obra seriada, un poco como los cubos soldados que vimos al comienzo. Sí. Pero, pero, más livianos o no sé. Porque ya la fundición es más angosta o algo así. Sí, claro. Es decir, parte de una superficie curva, pero es una superficie, no es una masa. No es un gran volumen. Entonces, ahora, me gusta la idea por las que unas son de hierro y otras de aluminio, es que si por alguna razón, es decir, considero que está bien en la pared, entonces es de aluminio. Que aluminio es mucho más, por una razón práctica, aluminio es mucho más liviano, etc. Si considero que está en el piso, pues es de hierro. Generalmente, contra el piso tienen algo que, una sombra que se proyecta o unas siluetas ilusoria. Sí. De todas maneras, hay como un cambio al ponerlas en el piso, ya sea por el mismo peso del material, ¿no? Que hace que uno vea diferente la escultura de hierro o de aluminio si está suspendida en la pared que si está en el piso, ¿no? Se huelen mucho más aéreas y pierden ese peso físico que tiene todo ese material. Sí, es que de pronto, es decir, más importante que el carácter, digamos, evocativo que pueda tener Acuáticas, es la relación con el piso. Es decir, Acuáticas hace como una metáfora con el suelo, como si fuera agua, pero es suelo duro. Y eso se debe tal vez a la curva que hablábamos ahora, que mientras está en el piso, esa parte que es recta, objetivamente recta, la percibimos como si fuera curva. ¿Y tú dirías que hay una dicotomía en tu obra entre los dos tipos de obras, la parte evocativa y la otra como más intelectual y más abstracta? ¿O realmente el proceso? La verdad es que no me importa. La verdad es que no te importa. Sí, no me he puesto a reflexionar en eso como un problema, que sí existe una coherencia entre una cosa y la otra. Los procesos en que yo me he concentrado en algunos momentos, pues después nuevamente vuelven a aparecer, como por ejemplo la fundición. No es que haya una época en que me decado solamente a hacer fundiciones, masivas. No, es decir, hice varias, a los años hice otras, y después más tarde se vuelven a hacer de otra manera con otro carácter. Ahora, hay otras obras que son mucho más racionales. Por ejemplo, yo siento que el proyecto Luis Caballero es un poco más racional, a pesar de que es muy orgánica las formas, pero son mucho más racionales. Es decir, apuntan más hacia curvas de segundo grado, conos muy estrictamente construidos, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, en esta obra, la que está detrás de ti, que va a estar en el planetario, son conos, es decir, estrictamente construidos, geométricamente monobrosos. ¿Y tú mezclas, por ejemplo, las obras oxidadas con las obras en hierro sin oxidar? Sí. Pero no en una sola obra. No, en una sola obra no, en una sola obra no. Pero es decir, van hacia el mismo planteamiento, que son, es mostrar el material como es, su construcción como es, etc. Dentro, a ver, ha habido diferentes procesos durante el desarrollo de la obra y el siguiente paso, ¿cuál sería con relación al computador? No, pues. Interesante. Interesante pregunta, porque uno no sabe qué va a pasar con eso. Sí, no sé, yo pretendo que el computador me sirva, digamos, para hacer ese tipo de análisis como con las obras del proyecto Luis Caballero, que son intersecciones. Entonces, el computador permite como analizar más racionalmente ese tipo de intersecciones de la escultura con la pared, con el techo. Que eso tiene su antecedente también, digamos, en las obras que eran unas láminas recostadas entre el suelo y la pared, que se llamaron así, el suelo a la pared. Es decir, que fueron un conjunto de instalaciones que, como las que estuvieron en la Bienal de San Pablo en el año 81. Bueno, muchas gracias a John Kastler por estas explicaciones que nos han ilustrado a todos sobre el proceso y los objetivos de su obra. Muchas gracias a Consuelo por sus preguntas tan certeras y tan agudas. Y nos veremos en la próxima oportunidad. Gracias. 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 Audiovisuales presentó el anterior programa. Gracias. 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 Bienvenidos al taller del artista. Nos encontramos en esta ocasión con María Teresa Incapié, una de las grandes artistas del performance en Colombia. Si de algún artista se puede decir que su obra esté íntimamente ligada con su vida, es ella. La naturaleza y la vida misma son su taller. Nos encontramos además en la jaula del rey de la selva porque queremos continuar con la idea de que el programa se relacione íntimamente con el contenido de la obra del artista que se está revisando. Gracias. Y nos acompaña en esta ocasión Juan Alberto Gaviria, crítico de arte, director de la sala del Centro Colomboamericano de Medellín y quien va a colaborar con nosotros en esta charla. Veamos antes un pequeño informe sobre la vida y obra de María Teresa. María Teresa Incapié nació en Armenia y llegó a las artes plásticas a través del teatro cuyas técnicas se estudió en México, Europa y Oriente y en cuyo desempeño como actriz, directora y como investigadora obtuvo los primeros reconocimientos. En 1986 comenzó a incursionar en el performance haciéndose acreedor al primer premio del Salón Nacional de Artistas en 1990. Sus trabajos han representado a Colombia en las bienales de Sao Paulo y La Habana. Su obra está dirigida a la conciencia del observador a través de instalaciones en las que no se emplean elementos de consumo y de acciones que ilustran sobre valores fundamentales de la vida como la libertad y el amor. En ella se alude también a las posibilidades del cuerpo humano y de los espacios y actividades cotidianas, donde juegan un papel preponderante consideraciones de índole ecológica, estimuladas por su respeto por la naturaleza y el mundo animal. El desarrollo de su trabajo incluye peregrinaciones a lugares sagrados como San Agustín y el Salto del Tequendama, con los cuales busca resaltar la importancia del espíritu sobre los intereses materiales. María Teresa Incapié es una de las pocas artistas colombianas que muestra una estrecha concordancia entre los objetivos de su obra y de su manera de vivir, frugal, disciplinada y orientada hacia lo anímico e intemporal. Música 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 María Teresa, ¿por qué escogiste esta jaula para que hiciéramos esta entrevista? Música Bueno, yo creo que es el momento como de citar nuevamente la carta del cacique Siatro, ¿cierto? Que nos dice que será el hombre sin las bestias, ¿sí? Y también nos dice que lo que le pase a las bestias le pasará al hombre, ¿sí? Nosotros como hombres hemos reducido a la bestia, al ser más bello y más querido por nosotros, a vivir, digamos, a reducirlo, digamos, a esta jaula, ¿cierto? Un espacio completamente antinatural y a comer casi su propio excremento, ¿cierto? Y cuando el jefe Siatro le habla, digamos, al presidente, ¿cierto? Los Estados Unidos, porque el presidente de Estados Unidos le ofrece comprar sus tierras, ¿cierto? Entonces el jefe Siatro le dice, pues, que él entiende, ¿cierto? Pero que él no puede comprender, o sea, cómo vender él como el frescor del bosque, ¿cierto? Y el rocío y, digamos, todo ese espacio natural donde ellos vivían tan lindo, para él era inconcebible, ¿cierto? Que eso tuviera un valor, ¿cierto? Si no era el espacio más sagrado para su gente era eso, ¿no? La relación del hombre con el bosque, ¿cierto? La relación del hombre con la cascada, con el río, ¿cierto? Con las aves del cielo y con las bestias, ¿no? Sí, porque el león y yo, ¿cierto? Él y yo somos de la misma esencia, o sea, pertenecemos a la esencia, digamos, al principio de todas las cosas, ¿sí? Y él y yo estamos enjaulados en un mundo, ¿sí? Basado en la comercialización, en la industrialización y el consumo, ¿cierto? Que lo reduce a uno a esto. Y el mundo y la vida, un espectáculo. Yo quiero preguntarte, en afinidad del cacique Seattle y tu pensamiento, ¿qué será el hombre sin las bestias? ¿Qué sentirá? Pues una gran tristeza. Dice el jefe Seattle que el hombre morirá de una gran tristeza. Qué cosa tan linda, María. Sí, y además, mira cómo, digamos, el paisaje, ¿cierto? Si hablamos del paisaje, la crisis, por ejemplo, de la pintura, la escultura, ¿cierto? Vamos al río Bogotá ahorita, ¿cierto? Vemos el salto de Tequendama. Vizlumbramos, por ejemplo, lo divino todavía, a pesar de su inmundicia. O sea, de la inmundicia que nosotros hemos depositado en el río, ¿cierto? Y su soledad, además, ¿sí? Su soledad, la soledad en la que hemos dejado al río. Porque nosotros antes éramos felices en la ribera de los ríos. ¿Cuánto de nosotros no recordamos en nuestra infancia y con nuestros padres al río siempre? A bañarnos, a jugar, a estar todo el día. El río nos dio mucha felicidad. Entonces, la tristeza es por el mundo que estamos construyendo, por esto. Yo pienso que tu obra tiene, lógicamente, un argumento ecológico. Pero pienso que hay algo más todavía que ecología. Yo creo que tú nos estás llamando la atención sobre los valores, en realidad, del arte contemporáneo. Cuando tú llegaste al teatro, al arte, llegaste a través del teatro. ¿Ves alguna diferencia entre las dos cosas? ¿Por qué estamos aquí metidos en esta aula? ¿No es un poco teatral esto? A ver. Yo me inicio en el arte, ¿cierto? Como actriz. Y realizo, digamos, un teatro experimental. En ese momento, pues, había muchas clases como de teatro, ¿no? Muchas expresiones dentro del teatro. Estaba el teatro político, el teatro, bueno, todos los teatros, ¿sí? Todas las expresiones, todo el mundo se expresaba a través del teatro. Llegó un momento, ¿cierto? En que yo pensaba que había que profundizar. O sea, que el actor era como la crisis del teatro en ese momento. No me interesaba seguir como pasando de un personaje a otro, y de un personaje a otro, y de personaje a otro. Porque esa es más la tendencia del teatro comercial, ¿cierto? Donde no hay evolución, donde no hay transformación, donde no hay cambio, ¿cierto? Donde no hay un aporte a una época. Y al teatro, sobre todo. Entonces, la mirada crítica, digamos, ha sido muy fundamental, ¿no? En lo que yo hago, ¿sí? Entonces, me ubico siempre como en la crisis. La crisis siempre me da mucho material, ¿no? Digamos, donde uno sabe exactamente en dónde aportar, ¿cierto? Porque la crisis, por ejemplo, en el teatro estaba centrada, digamos, en el actor. Era un actor naturalista, digamos, un actor superficial, ligero. Fuera de saber reír o llorar, y de ser malo, o bueno, o rico, o pobre, ¿cierto? Todo ese tipo, digamos, de clichés, digamos, no aportaba nada más. Yo me puse a trabajar conmigo misma, más que con una representación, ¿cierto? Con algo ficticio, algo ilusorio. Porque es que, digamos, en el teatro te dicen, tú tienes que ser un farsante. Tú tienes que ser un mentiroso, ¿cierto? Y eso fue algo, digamos, que yo sí me negué. O sea, yo no quería ser una farsante, yo no quería ser una mentirosa, yo quería ser verdad. Entonces, yo quería saber cómo yo acariciaba, ¿cierto? Cómo yo tomaba algo y lo depositaba allí, ¿cierto? O me quitaba la ropa, ¿cierto? O me quitaba los zapatos, o habitaba un espacio, ¿cierto? Cómo yo, por ejemplo, llegaba a mi casa, ¿sí? Es ahí, por ejemplo, en donde el arte y la vida, ¿cierto? Empiezan, ya, ya, digamos, se pierden las fronteras, ya no hay fronteras. Entre tu arte y tu vida no hay ninguna posibilidad de separación. Yo pienso que... A ver, yo no soy de un... Yo no soy producto, digamos, de la academia, ¿cierto? Yo no tengo un pensamiento académico, tengo un pensamiento más empírico, ¿cierto? Complementado, digamos, con un estudio personal, ¿cierto? Con una investigación personal. Entonces, ¿cuál era la pregunta tuya? Al arte y la vida, ¿cierto? En el teatro, por ejemplo, no existe a nivel universitario, ¿cierto? Entonces, yo me uní a un grupo y de una, tú empiezas a hacer teatro, ¿cierto? Sin contemplaciones. Pero en el mismo momento en que tú estás exponiéndote a un público, estás trabajando, ¿sí? Estás trabajando, estás aplicando técnicas, el mismo personaje lo pone a uno en crisis. Entonces, la próxima presentación, entonces, uno elabora a partir de lo que le produjo, ¿no? Del conflicto que le produjo en la presentación anterior, ¿no? Entonces, es muy rico, ¿no? Yo vengo, por ejemplo, de esa disciplina. La crisis, por ejemplo, del teatro es que como no, digamos, la época, no le importa tanto la cultura, entonces, digamos, que no hay un aporte, digamos, a ese tipo, digamos, de experimentaciones, expresiones. Entonces, es difícil, inicialmente es difícil. O sea, a uno le toca asumir que uno no va a tener dinero, ¿cierto? Que las cosas, tiene que aprender uno a vivir con lo esencial, con lo mínimo, ¿sí? Entonces, el teatro tiene algo muy bello, que no lo tienen, por ejemplo, las artes plásticas, ¿cierto? Y es disciplina. El teatro, yo vengo de una disciplina que me dio el teatro, ¿cierto? Cuando yo me enfrento como docente, por ejemplo, a estudiantes de arte, veo que no tienen ningún tipo de disciplina, ¿no? Ellos pueden estar pintando un cuadro, tomando Coca-Cola y comiéndose unas papas fritas, ¿sí? De verdad, y yo no. A mí me enseñaron a entrar a un espacio, ¿cierto? A amarlo y respetarlo, como a quitarme los zapatos. En el espacio de trabajo, por ejemplo, yo no hablaba, o sea, yo no utilizaba palabras. El único que utilizaba palabras era el director, ¿cierto? Ahí también hay algo jerárquico que me parece importante, ¿cierto? Y tu entrada como a las artes plásticas que has ido como crítica, de pronto es como con el performance, ¿no? Tú hablas de que tu obra es no simplemente una obra, es una mirada. ¿Tú crees que tu mirada es una respuesta responsable, es un aporte al pensamiento para la época? Bueno, digamos que nos ubicamos otra vez como actriz, ¿cierto? Y como actriz también me ubicaba en el teatro con mirada crítica. Al, digamos, al empezar a trabajar conmigo misma, sin yo saberlo, ya estaba ubicándome, digamos, en el tiempo del performance. Cuando yo empecé, cuando inicié la primera experiencia, ¿cierto? Que se llamaba así, este fuera un principio de infinito, ¿no? O sea, yo tenía la esperanza de que de pronto yo allí pudiera encontrar la eternidad, ¿no? Yo la venía trabajando ya en otro trabajo de Una Cosa es Una Cosa, ¿no? Que fue lo del premio del 90 del Salón Nacional. Entonces, de pronto, al empezar a trabajar conmigo misma y al llevar mi vida, por ejemplo, a un espacio, ¿cierto? El poner mi vida, exponerla, digamos, cuando uno va a la exposición, ¿cierto? Voy a hacer una exposición como artista. Yo expuse mi vida. Entonces, es ahí donde ya definitivamente la vida y el arte, ¿cierto? Ya son una sola cosa. Por ejemplo, en mi vida personal, pues yo tengo que tener una disciplina. No puedo, por ejemplo, acostarme tarde, ¿cierto? Trasnocharme porque eso afecta mi disciplina, ¿no? Yo tengo que tener un comportamiento, pues, muy disciplinado. O sea que hay una parte física tuya en cada una de tus obras. No solamente por tu presencia, sino también por un esfuerzo, por un ejercicio, una actividad. ¿Y sabes por qué? Porque el arte es espiritual, ¿no? Y lo más difícil de la época, precisamente, es la espiritualización, ¿sí? Entonces, si, como a mí me invitan a hacer un performance y a mí no me dan sino dos horas para que yo me prepare. O sea, si yo no me he preparado con anticipación, en dos horas no es suficiente que uno se espiritualizar. O sea, uno no se puede espiritualizar en dos horas. Así de la noche a la mañana, ¿sí? ¿Cómo te responde, cómo responde el público a tu trabajo? Bueno, yo pienso que, que hay muchas, eh, eh, la gente reacciona de mil maneras, ¿no? Hay gente que, que me ha amado, hay gente que me ha odiado, hay gente que me ha, no me ha aceptado inicialmente, pero que después he sentido que, pues, como una aceptación linda. Eh, hay gente que se conmueve, ¿sí? Que la conmueve, que, yo pienso que, en general, pienso que a la gente le llega, ¿sí? Y pienso que, pues, la madurez de uno también, en esa medida también, pues, puede uno profundizar más y en ese sentido dar más, ¿sí? Y, María Teresa, en esta sociedad de, de consumo, en esta sociedad en donde el objetivo parece que es la comodidad, tu, tu desmaterialización, el, el hecho de que tú tratas de hacer una obra simplemente como con tu ser, eh, es, esa propuesta quisiera como que la ampliaras un poco más, eh, nos llamas a un desafío. Bueno, yo creo que es importante en este momento discernir, ¿sí? Entre lo que es un pensamiento económico y un pensamiento artístico. Y es absolutamente necesario, porque nos estamos confundiendo todos, ¿sí? Todos lo estamos convirtiendo en basura. Y eso no, no, y no, y no, y no, ¿sí? Entonces, cuando yo, como artista, ¿cierto? Como pensamiento sensible, me ubico en esta época, digo, yo no soy una comerciante, porque a mí no me interesa vender absolutamente nada y convertir mi vida en un negocio, y todo, todo, absolutamente todo, en un negocio. Entonces, la obra de arte es discutible. Es que, es que, es que en este momento es muy discutible, porque no cualquier cosa es una obra de arte. Yo creo que en este momento una obra de arte sería una actitud frente a la vida, ¿cierto? Una manera de ennoblecer la vida, una manera de ennoblecer este espacio, ¿me entiendes? Sembrarle un árbol a este león y que, y que nuevamente que el rey viva, ¿sí me entiendes? El rey de la selva viva, ¿sí? Si él no es feliz, nosotros nunca podremos ser felices, jamás. Mientras los animales estén tristes, enjaulados, el hombre jamás será feliz. Y ese sería un buen camino, digamos, hacia la paz, que muy pocos la verán. ¿Sí? Conectando un poco tu serie de eventos y de investigaciones que has hecho, quisiera como preguntarte, de pronto volviendo hacia lo que tú tratas de trabajar como con lo divino, con lo antiguo de lo antiguo. Cuando tú llegas en camino hacia lo sagrado, ese evento que tú hiciste caminando hacia lo sagrado, hacia San Agustín, cuando tú llegas allá, ¿por qué tu actitud es llorar? Bueno, yo creo que digamos también en este sentido, cuando hablamos, por ejemplo, del pensamiento económico, del pensamiento artístico, estamos hablando, por ejemplo, de algo contemporáneo, estamos aquí ya y ahora, ¿cierto? Pero nosotros tenemos una esencia que es antigua, o sea, que habla del paraíso, por ejemplo. El Iade habla, por ejemplo, de la nostalgia del paraíso. ¿Sí? Entonces, yo creo que, por un lado, nos ubicamos, digamos, de una manera contemporánea en esta época y yo creo que ya a finales de milenio, a finales de siglo, perdón, ¿cierto? A finales de siglo ya podemos tener como, ya podemos hacer una evaluación, ¿cierto? ¿Sabemos discernir? Simplemente, sí, una evaluación de si realmente la industrialización, la comercialización y el consumismo ha sido un aporte a la humanidad y al hombre, a su sabiduría, a su trascendencia o simplemente lo ha aniquilado, ¿sí me entiende? Ha aniquilado todas sus esencias, todas sus esencialidades, ¿sí? Camino a lo sagrado. ¿Qué es lo sagrado? Bueno, yo quise y hace años, más o menos unos cinco años, ¿cierto? Cuatro años vengo haciendo una investigación que se llama Hacia lo sagrado. Como una necesidad, ¿cierto? De hablar como de lo útil de la vida, en una vida sin sentido en esta época, ¿cierto? Porque es que, si observamos la época, esta época no tiene sentido. Sí, está basada en lo inútil, ¿no? Sí, en vaya para allá, venga para acá, vaya para allá y venga para acá, ¿cierto? De vueltas y vueltas y vueltas. Y siempre como en una especie de inutilidad, ¿cierto? Enajenado, digamos, de los principios fundamentales de la vida. Entonces, ¿a qué estaba contestando yo? El arte, pues, ¿qué es lo sagrado? Ah, bueno. Entonces, para el pensamiento arcaico, lo sagrado está relacionado con lo útil y lo profano con lo inútil. ¿Ves? Entonces, es como, ya uno sabe en este momento que es lo inútil, ¿sí? O sea, seguir haciendo vueltas y colas y todo, sabiendo que uno puede vivir, digamos, como en una vida con más sentido, digamos, en relación a lo natural, vivir de la tierra, por ejemplo, sembrar otra vez, como retornar a que sea la tierra la que nos alimente, ¿no? El hombre siempre ha estado en relación con la tierra. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la tierra, estamos hablando de un principio milenario, ¿me entiendes? De siempre el hombre ha dormido en el matorral, en el bosque, en los árboles, en las riberas de los ríos, en las montañas, ¿ve? Y ahora dormimos en un sitio sin sol, sin luna, sin estrellas, sin cielo, sin sol, sin nubes, con todas las ausencias, ¿sí? Ausencias, presencias. ¿Es necesario tu presencia en todas tus obras? Es decir, ¿en todas tus obras apareces tú físicamente o...? Bueno, yo creo que estoy precisamente en ese estado de evolución. Hasta este momento siempre he estado apareciendo, pero siento la necesidad también ahora de distanciarme mucho de la obra, ¿sí? A veces puede ser que en algunas esté, en otras no necesariamente, ¿no? Entonces creo que estoy en ese proceso como de distanciamiento. Bueno, María Teresa, ahora sí, muchas gracias, muchas gracias a Juan Alberto Gaviria... Por haber venido volando. Se esperan preguntas, haber venido volando. Por su aporte al pensamiento de María Teresa, que es importante. Nos vemos en el próximo Taller del Artista. Muchas gracias, artista. Bienvenidos a Música Líquida, el viaje que recoge todos los sonidos del mundo. Por una sonrisa, un cielo, por un beso, yo no sé qué te diera por un beso. Música Líquida Música Líquida Audiovisuales presentó el anterior programa. Música Líquida 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Audiovisuales presenta el siguiente programa Gracias por ver el video Bienvenidos al taller del artista Nos acompaña en esta ocasión Luis Fernando Roldán Un artista que ha hecho de la libertad el gran objetivo de su obra Y cuyo trabajo podría considerarse como una metáfora sobre la vida urbana Luis Fernando si tiene taller Pero muchos de los elementos con los cuales trabaja Son recogidos de las calles de la ciudad Para conservar una coherencia entre el tipo de obra de Luis Fernando y la manera como está hecho el programa Este no tendrá cortes de ninguna índola de manera que reproduzca la espontaneidad con la cual Luis Fernando se aproxima a su labor Nos acompaña en esta ocasión el profesor universitario y periodista Ciro Roldán Quien colaborará con nosotros en esta charla Veamos antes un pequeño video sobre la vida y obra de Luis Fernando Luis Fernando Roldán nació en Cali en 1955 Se formó como arquitecto pero nunca ejerció esa profesión Estudió posteriormente grabado e historia del arte en París Y se dedicó por entero a la plástica desde 1984 Su trabajo se ha desarrollado simultáneamente en Colombia y en los Estados Unidos Roldán se hizo acreedor al primer premio en el último Salón Nacional Su obra pictórica se inició con abstracciones a partir de la figura humana y del paisaje Buscando el máximo de tonalidades a partir de dos o tres colores Pero más adelante su paleta se fue enriqueciendo Hasta llegar a la ilímite variedad cromática de que hoy hacen gala sus lienzos En su producción siempre han jugado un papel preponderante las texturas Y más recientemente expresa un claro interés en la historia del arte colombiano Pero en sus últimas obras el color y la textura los provee la vida misma Por cuanto el artista trabaja a partir de elementos de desecho Trapos, latas y papeles encontrados Que ensamblen bastidores O en superficies igualmente desechables Como las tapas de diversos recipientes Conformando conjuntos impactantes por su variedad y dimensiones Se trata de exhortaciones ecológicas Motivadas por su profunda admiración a la naturaleza Crónicas de una época Alrededor de personajes Sucesos y lugares Historias Los miércoles a las once de la noche en Señal Colombia Audiovisuales Su mejor opción ¿Usted cree que con el salario actual que te dedica? Actores que no tienen una relación directa La concertación, la opinión, los acuerdos Y la nueva cultura de las relaciones laborales Ya tienen un nuevo horario Sábados de 7 a 7 y 30 de la noche Por Señal Colombia Encontrémonos y... Chóquenos Luis Fernando ¿Qué tipo de argumentos te llevaron a comenzar tu trabajo pictórico con una obra tan austera? Es difícil buscarle argumentos a un proceso Porque la idea era Del año 79 que salía A este momento que es el año 87 Hay un proceso de trabajo Que lleva a esto Que lleva a esto Que es el trabajo De sintetizar formas Que lleva a la simplificación total Que sería una obra de Rafael Organizada Dentro de un triángulo Que él manejaba eso Y simplemente moviéndole un poco La simetría que tenía Tenía esta simetría De este movimiento Que al moverlo acá Tendría ya una simetría perfecta Aquí llega el imperfecto El movimiento del imperfecto Entonces eso me interesaba mucho Para trabajarlo ¿Qué fue? Después entraría a aplicarlo Dentro de esta segunda composición Que sería cuando ya La obra de la masa Empieza a adquirir mucho mayor textura Mucho mayor Más fuerza Más fuerza Y viene todo lo que es La pintura por debajo La pintura por debajo Empieza a actuar Que ahí está actuando Aquí por debajo Empieza a actuar la pintura Empieza a actuar Lo que sería Lo que va a tener La determinante De la obra en general Que va a ser Lo de atrás Y lo de adelante Lo de adentro Y lo de afuera Lo que es superficial Y lo que es más importante Es como el juego permanente Suyo entre Que la parte Digamos de atrás La parte puramente Que sostiene Se va prácticamente Poniendo en escena Poco a poco Ante la parte externa Que al comienzo Digamos allá Lo más simple Era como lo que dominaba Claro Aquí se va comiendo La parte externa La parte externa Siempre tiene En un principio De la obra Va a ser el taponamiento Lo que no va a dejar Trabajar a la parte interna Entonces la parte externa Va a tener En este momento Por ejemplo Algo como Lo que va a seguir Lo que va a ser Otro punto muy importante De la obra Que son las dualidades Que son las partes duales Y lo informal La parte de que Esta obra triangular Es muy formal Muy estructurada Y esto se empieza Desestructuralizar Esta forma Empieza a entrar Una curva Empieza a entrar Esta superficie Es muy pura Empieza a relacionar Entre la pureza De la superficie Y lo que hay por dentro Y el ser sugerente Que sería El punto Otro punto importante De partida Para el trabajo Y aquí No, sí, sí Por favor No, después de eso Entonces Se clarifica Se devuelve uno Un poco A ese triángulo Y ese triángulo Lo vuelve subjetivo O sea En ese triángulo Estaba Ese triángulo Es totalmente Estructurado Rígido Este es un triángulo Subjetivo Donde las curvas Empiezan a entrar Como las curvas De la vida O sea La curva La parte de que Este es el blanco Este es el negro Pero no es blanco Ni es negro Son grises O sea Hay una relación Entre lo que sería Una Un rígido pensamiento Y un pensamiento Mucho más flexible Que es lo que Se nos acomoda Mucho más A nosotros Estaba desmontando Toda la estructura Fija Dice que aquí Ya hay más elementos Que acá Parece que hubiese Un tercer elemento ¿No? Aquí hay una búsqueda Del tercer elemento O sea El tercer elemento Siempre había Dos elementos La superficie Estaba afectada Por dos colores Por dos Dos partidas Aquí se necesita La tercera Que sería Como Ya la sugerencia La idea La idea Por ejemplo En una En las pinturas Del yoto Cuando sale el ángel Dentro del cielo O sea Esa necesidad De romper Con este cielo azul Aquí está Entonces empieza A llamarme A llamarme A llamarme Y va A la pintura Que sería Ya Un irrespeto Hacia la Hacia la Astracción ¿No? Que es una cosa Más orgánica En las formas ¿No? Aquí ya empieza El orgánico Y empieza Esa contradicción De los De los estatutos Digamos Por decir Los estatutos Del gran Astracto Y esto Que es la falta De respeto Hacia el abstracto Aquí había Un cuento Sobre La idea De los Rosenberg Que era minoría Y yo era minoría En Estados Unidos Yo vivía en Estados Unidos Los Rosenberg ¿Cuáles? Ese es un drama judío Que son condenados Por espías Si mal no estoy En los años 50 Por dobles espías En los años 50 Entonces ellos sufren Todo lo que era La minoría Y ellos sufren Y cuando la presentan A ella La parte más grosera Que le querían presentar Era que ella tenía Pocas dos En sus faldas O sea Esos 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 puntos redondos Que se utilizaban En las faldas En los faldas De los años 50 Entonces yo tomo Ese elemento Esa falda Y empiezo a trabajar Ya lo que sería La popular Pero entonces Al tener la noticia Yo necesitaba No ser un noticiero Sino coger La noticia Y alargar la noticia Y empezar A apropiarme de la noticia Y empezar A cambiar el cuento Y dar otra idea Entonces es cuando ya En vez de ser redondo Se le ponen Dos paralelas Se alarga el cuento Y empieza a volverse Una idea Como de Como de jet De ventanas de jet Como de submarino Presenta unos submarinos Como una idea De avión Como una idea De ojitos De tira cómica Como una idea celular Como una idea de computadora Entonces empiezan A jugar todos los elementos Además De exageración De forma Entonces Esto prácticamente Ya es una cosa festiva Parece que estuviese Echando un cuento Exagerado Exagerado La idea es También Cuando se le empieza A uno a alargar La nariz El pinocho De Giacometti El pinocho De Giacometti Se le empieza a alargar Y se vuelve fálico Y empieza el cuento surrealista Y empieza el cuento abstracto Entonces Hay una gran cantidad De elementos Del cuento cotidiano Que empiezan A afectar la obra Entonces Siguen aquí A trabajar Con El Walt Disney Las sombras Del Walt Disney Y Ya es Morirse De la vida De uno mismo Ya es tirarse De uno mismo Es decir Uno En qué posición estoy Entonces me acuerdo De los chicos malos Me acuerdo De 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 que La sombra Empieza a afectarse Y empieza a afectar Una situación Que es muy importante Que es El drama Entra dentro de la obra El drama Después de la ironía Del humor Entra el drama Y empieza Esto empieza A cerrarse ¿No? A Pero fíjese Que usted hablaba Del drama Y aquí ya Prácticamente Pasamos casi A la obra De teatro Ha entrado La ironía El humor El drama Y aquí si entramos Ya en una obra Preplena Así Un color Mucho más dramático De todas maneras ¿No? Aquí esto Esto es la obra Realmente De la posición Del artista Aquí estamos manejando Ya el drama La comedia humana ¿No? La comedia humana El punto El punto Ya aquí Es la unión Los dos Los dos planos Que abren el libro El tiempo Es estático El tiempo Tiene El tiempo Se abre Y no se mueve Eso ya no se puede cerrar Ya lo que está Está Entonces empieza A actuar Sobre 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 el tiempo Empieza a actuar Sobre el drama De esta forma Es decir Las partes Justamente Brutales de la vida Las pasiones Las cosas irracionales Se imponen Al final de cuentas Sobre lo demás Exacto La humanidad Es realmente el cuento A mi me interesa Entonces Esto Que empieza a comerse acá Pues ya En la obra Del parque La independencia Que sería la obra Donde ya Hay como una cierta Globalización De todo el trabajo Se empieza a unir uno Con otro Con otro La obra Del parque La independencia Que trabaja Sobre el parque La independencia Sobre la humanidad Del parque La independencia Eso exterior Eso interior La parte Esto de acá Que ya se Se lo come Se lo come Se lo come Y se comió a esto Entonces Estas zonas Empiezan a dramatizarse Y abrirse Entre ellas mismas Entonces Empiezan a mostrar Todo lo que estaba Interior El interior Sale al exterior Y el exterior Se mete al interior Empieza a ser Una obra Que va De afuera Hacia adentro Y de adentro Hacia afuera Hacia afuera Hacia adentro Hacia afuera Se la comió Se la comió La destruyó Entonces empieza Ya esa línea Empieza a comerse Y andar Por todo Por todo el cuadro Y empieza a ser Como un macrocosmos Y un microcosmos La unión entre los dos El color ¿El color y la textura Han cambiado De las obras anteriores A estas? Bueno Uno es el que está manejando Toda esa relación Entonces A mi el color El color Entra Sale Pero siempre Ha tenido Una base Muy clara Que es Que el color De los grandes Maestros Es mínimo Aquí en esta obra La estructura Desapareció totalmente Bueno Queda un poco Pero realmente Hay una busca Por acabarla Por acabarla Por destruirla Por el La parte estructural Aquí sigue La estructura Pero ya vamos Mata adelante Y encontraremos Que la estructura Se va acabando Se va acabando Se va acabando Porque las estructuras Son impuestas Son elementos Que van por fuera De la sociedad La sociedad misma Está manejada Por algo mucho más profundo Que una estructura ¿Y la referencia A Santa María? Eso es muy interesante Porque la referencia A Santa María Es Digamos Lo parroquial Lo que yo quiero Devolverme a lo parroquial El estudio El estudio de Santa María ¿Cómo es Santa María? Cogió y empezó A destruir la forma Como él Pero él todavía Tiene esos parámetros De expresionismo Medio expresionista Alemán Medio europeo Yo quiero coger A Santa María Y volverlo Totalmente nuestro Entonces totalmente Lo que es La destrucción De la forma Aquí se destruye Aquí se destruye Todo lo que podría ser Digamos La forma Y aquí está metido todo No se sabe Con dónde leer esto Por dónde empezar Los elementos Que es lo principal El hecho informal Va relacionado Con el hecho formal O sea La relación Aquí por ejemplo En este cuadro Hay todo un elemento De duelo Se muere El esposo De mi mamá Entonces cojo Y pido una cantidad De elementos De duelo Y los meto Y los incorporo Entonces hay una relación También con todo Con todo el formalismo De Kelly Por ejemplo Entonces yo me pregunto ¿Hay azul? Entonces digo Hay azul Pero hay azul puro En Colombia no puede haber Entonces todos Esos elementos Este es un cuadro azul Y dice azul Amarillo y rojo Y ninguno pudo dar Con el estilo O sea Ninguno pudo ser amarillo Ninguno pudo ser azul Y ninguno pudo ser rojo Y esos elementos Son elementos Que siempre empiezan A trabajar Ese elemento Que nunca encontrarás Pero siempre buscarás Entonces Aquí por ejemplo En esta obra La obra La obra Se basa Sobre La La obra De Emil Nolde La obra De Emil Nolde Tiene unas cuadreras Bellísimas De una transparencia Impecable Y se llaman Las flores de Emil Nolde Y todo lo que tiene uno Le queda a Emil Nolde Está aquí en la cabeza No está afuera Entonces ¿Y el marco? El marco Tiene Eso sí es una referencia Que siempre Se está remarcando En la obra La obra El marco El marco Es Lo encerrado Lo contenido Que tiene que tener Una obra mía Que es lo que yo entiendo Por obra Es el individuo El ser humano Que hace parte del total O sea La parte Del ser Encerrado Contenido Que Nunca puede salir De eso Allí está metido Entonces esta obra Siempre Nunca hablará De ventanas Ni de que parte Del universo Ni nada de eso Sino que cada individuo Hace parte del universo Pero al mismo tiempo Es autónomo Entonces Yo seguí por acá Inspeccionando Y puse como Como muy Adrede Puse este cuadro aquí Suelto ¿No? Suelto el cuadro Porque el cuadro Lo hice Anteriormente Lo hice En época Hace un año Un año Anterior Es una relación Entre El cubismo Y yo O sea El cubismo Y yo ¿Cómo es el tiempo? ¿A dónde ha pasado? Entonces yo Me di cuenta Que en el cubismo Yo tenía Yo Yo me imaginaba Que el tiempo No existía Que el tiempo De los artistas No existe El tiempo De que Allá está Por allá Está el yoto Hace 500 años No, el yoto está aquí Y Miguel Ángel Está aquí Y Picasso Está acá Y todos los días Conversamos Y nos sentamos A tomar café Entonces Yo me fui A los 15 años míos Y me devolví Y traje esta obra Y dije yo Esta obra Con relación A esta obra Entonces Dije Esto vale la pena Esto es una ¿Tenía 15 años? Sí 15 años Entonces esta Esta obra tenía Todos los elementos De la búsqueda De la libertad Y destruir todo O sea Coger Los plásticos De los cuadernos Meterlos aquí Fundirlos Hacerle una dinámica De trabajo Y ya está Era buscar La libertad Y encontrarse en uno Y irse uno metido Es increíble ¿Sabes que usted Sigue siendo El mismo que pintaba Hace 15 años Claro Usted sigue siendo El mismo Pese a las variaciones Alrededor de esto Claro A la intelectualidad Y el búsqueda Y leer los libros Y no sé qué Y ver Y oír hablar De gente importante Y oír gente bruta Todo lo que quiera Esa vaina Al final Es uno mismo Entonces uno se da cuenta Que simplemente Las sutilezas Son las que van cambiando ¿No? Las cosas Como se va devolviendo uno Como se va yendo Ir y volver Es lo importante Yo creo que En todo el ser humano Esta obra es tan bella Que surge la pregunta Si hay un raciocinio estético Dominante En alguno de tus trabajos Bueno La parte De la estética Eso sí Mejor dicho Eso hay que hacerle Una disertación filosófica Yo creo que La estética Es una cuestión cambiante ¿No? Entonces Si uno no forza un poco A la estética convencional Entonces Se crea Se crea En una estética Estática Y al meterle El dinamismo Es volverla fea O volverle Y preguntarle a la gente Que acaben con esa vaina Que no más Que sigamos O como es Entonces las preguntas En esta obra Yo creo que se resuelve mucho Digamos La obra De muchos artistas Me interesa mucho La pintura negra Me interesa mucho El fondo Me interesa mucho Lo de la superficie Lo de atrás Lo de adelante Entonces ahí va Aquí está todo Ahí está todo En esta obra Es más claro El empleo De los elementos De desecho Que en las otras ¿No? Sí Claro Porque aquí hay un énfasis Que lo cotidiano Que era el punto De partida importante Es que lo cotidiano Es la base del arte O sea Lo cotidiano Es lo que hace Que Picasso sea Picasso Que sea todo mundo Lo cotidiano Es lo cotidiano Aquí está claro O sea El cartón El uso del cartón El uso de los elementos Que han nutrido la pintura El uso de que En la tela Con que se limpió El pincel Todo eso Es lo que va pasando Entonces Y aquí yo llego A las obras actuales Que serían Estas tapas Pero estas tapas Digamos Hay ahí sí Algo muy contradictorio Parece que la forma Que es la forma circular Sería la que reúne Todas las formas Y ahí está contenido También todo lo desechable Claro Porque es que El tondo Que es el nombre Clásico Es una forma Totalmente difícil De manejar Y es central Pero aquí nosotros Estamos en un barroco Diario Entonces El giro El elemento Que va Transformando todo esto Es la gran contradicción La parte central El punto céntrico Se desformó Se acabó Y queda solamente El círculo exterior Y todo lo que está dentro Entonces Aquí por ejemplo Maneja la información La información De las tapas Del tapen tapen De todo está tapado Todo está tapado De López y Kelsen Con una relación Del cubil Y el calor humano O sea Estas obras Son los materiales Para calentarse Con las tapas metálicas Está destapando Toda esta caldera Toda la caldera Toda las estructuras Que están debajo De esta sociedad De todas maneras Recuerda las formas rojas De la pintura Sobre el parque De la independencia ¿No? Lógico Se va y se devuelve O sea Está ese hecho Ese hecho De que se va Se devuelve Entra y sale O sea De aquí Pasa A la obra pictórica La obra pictórica Que parece Una obra totalmente Anacrónica O totalmente Que no se sabe Que es Ahí está la belleza A mí me parece Que está Dentro de la parte Que va por fuera La parte que va por dentro La parte que se lee Muy linda Y la parte que se lee Muy fea O sea Cuando hay belleza A veces es feo Y cuando hay feura A veces es muy bello Sí Para digamos Terminar esto Que usted está haciendo Al final Es realmente Lo más Es otra vez Volver a abrir Las páginas de un libro Y volver a replantear El juego Otra vez empieza a ver Para dónde va a empezar A salir Sí Seguir el juego A seguir el juego Claro Bueno Luis Fernando Roldán Muchas gracias Por habernos permitido Escudriñar tu pensamiento Como artista Y a Firo Roldán Muchas gracias Por haber colaborado Con nosotros En esta importante Charla sobre La obra de Luis Fernando Muchas gracias La obra de Luis Fernando Cuando los sueños Se vuelven realidad Los queremos compartir Disfrute con nosotros Nuestro viaje En la máquina de sueños Ahora en un nuevo horario Sábados de 6 a 6.30 de la tarde Por Señal Colombia Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Audiovisuales Audiovisuales presentó El anterior programa Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 Audiovisuales Audiovisuales presenta Bienvenidos al taller del artista Bienvenidos al taller del artista ¡Suscríbete! 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 La construcción estética No constituye la principal finalidad El artista se sirve con frecuencia de palabras Frases y objetos cotidianos Que al ser intervenidos o involucrados en sus realizaciones Cobran un sentido de crítica sociocultural La injusticia y sobre todo la muerte y la violencia Que se confrontan diariamente en la vida urbana Por ejemplo en el barrio donde habita Son referencias permanentes que combina con el lenguaje de las vallas Y otros elementos utilizados por la publicidad O con imágenes tomadas de las páginas rojas de la prensa Para producir metáforas visuales de gran poder concientizador ¿Quién que tieneступos por la pulga con el klarte Gracias. Germán, esta obra la hiciste cuando estabas en la universidad, pero tú dirías que en ella ya se encuentran algunos de los planteamientos que informarían el desarrollo posterior de tu trabajo. A ver, yo creo definitivamente que sí, ¿no? Porque, digamos, no en términos como de tener conciencia como sobre la cantidad de elementos importantes que hay como en este trabajo y que me darían pie para los otros, ¿no? Pero sí porque de alguna manera me puso en un punto muy importante, ¿no? Que era definitivamente hacer una ruptura con los medios tradicionales, digamos, que me estaban dando en la universidad y que definitivamente a mí no me interesaban como la pintura, como la escultura porque no la aportaban a mi sensibilidad, ¿sí? Porque yo definitivamente estaba mirando más la experiencia artística como una experiencia de vida, más que como una experiencia de aprender un oficio, ¿sí? Y me interesaba mucho, o sea, en este trabajo fundamentalmente y que después fui aclarando, poco a poco, era como la importancia de mi trabajo o mi intención personal, como de que las cosas que yo fuera haciendo y ejecutando y resolviendo fueran una especie como de memoria mía dentro de un contexto social que era o la ciudad o mi país y problemas o un problema fundamental que yo me di cuenta que era realmente lo que a mí me interesaba y sobre lo cual me quería trabajar que era el problema de la violencia, ¿no? O sea, como una forma de verdad que no estaba siendo tocada o sobre la cual yo no veía que se estuvieran haciendo imágenes. Germán, esta obra que yo vi colgada en el Museo de la Universidad Nacional con estas estampitas que me recuerdan como las clases de ciencias del elemental, ¿no? Que uno piensa los colores tan bonitos, ¿de dónde salió esto y por qué? ¿Por qué tiene esos huecos, las latas, por qué tienen huecos? A ver, esto es, este trabajo parte como lo mismo, lo mismo, digamos, de... Yo he tratado como de mantener una continuidad sobre las cosas que me aportaron como luces sobre lo que me interesaba, ¿no? Entonces esto, digamos, tuve la fortuna o la suerte de que me encontré o me regalaron muchísimas latas de películas desocupadas y me inquietaba mucho la idea, como yo seguía pensando ya sobre el problema de la violencia y de la muerte fundamentalmente, era como que en la mayoría de películas, era como que las latas eran un contenedor como de muertes de mentiras, ¿no? Y yo me daba cuenta que en un contexto como este, la muerte es una cosa de verdad, ¿sí? Y entonces era un poco, o la manera como la organicé, por decirlo de alguna manera, fue coger elementos que hablaban como de la muerte de verdad, que era lo que a uno le enseñaban en el colegio sobre la biología y como el sistema circulatorio, ¿sí? Y decir, como la muerte es una cosa de verdad, las personas se mueren porque les abren hueco en el cuerpo y como el dicho ese de que a uno se le sale el alma, pues a uno sí se le va la vida por un huequito y a uno le dañan un riñón o le rompen el corazón y así es como que se mueren las personas, ¿no? Para mí es muy importante y este trabajo me gustó mucho por eso, como la idea de hacer un señalamiento como sobre el cuerpo, ¿no? Como es el cuerpo el que se muere o es el cuerpo el que se daña y cuando el cuerpo se daña, la persona ya no puede estar más. Aquí no hay hueco, yo recuerdo que esta obra la mostraste en la Bienal de Bogotá, pero eran más elementos, eran otros objetos también. A ver, el planteamiento de este trabajo que yo hice para la Bienal eran dos elementos más, ¿no? Digamos que a mí me interesa mucho como, esa es otra cosa que me ha ido como adquiriendo un valor muy importante dentro de mi trabajo, es como la idea de simplicidad, ¿no? O sea, entonces lo que yo pensé en este trabajo era como hacer una reflexión lo más simple posible sobre las formas más simples o los elementos más simples de la vida más simple, del hombre más simple, por decirlo de alguna manera. Entonces lo que yo veía es que para vivir no se necesitan más cosas que una silla, una mesa y una cama, ¿no? Un poco como la imagen del cuadro de Van Gogh, digamos, que fue un referente importante. Y el giro poético fue como los objetos no se mueren, los objetos permanecen como incolumes y verticales y no se mueren como las personas, ¿no? La reflexión era muy sencilla, digamos, y es, estar vivo es permanecer vertical, ¿no? Es esa tensión simple que mantiene a las personas haciéndole como, como llevándole la contraria a la gravedad, por decirlo de alguna manera y eso a mí me parece muy lindo, ¿no? Entonces era como decir, es tan simple, o sea, es tan simple el gesto último de la muerte y es lo que para mí resume como el horror del cadáver, ¿no? Y es que el cuerpo ha perdido como esa verticalidad que lo hace lindo. El cadáver no es feo porque sea un cadáver, es feo porque ha perdido esa verticalidad. Realmente es muy poética esa obra. Aquí vuelves otra vez a los cuerpos y otra vez de alguna manera al cuerpo horizontal. Y a la fotografía de periódico, del periódico, ¿cómo se llama el periódico? El espacio. El espacio, que tiene las fotografías más espantosas. Crudas, ¿no? Y más crudas, sí. A ver, yo tengo en mi memoria, que es una cosa muy importante, o sea, con mi memoria afectiva y mi memoria sensible, desde muy niño, yo he vivido todo el tiempo en Chapinero y desde niño siempre vi esas imágenes atroces en todos los puestos de los dulces, ¿no? Que era, es como esas contradicciones como del puesto de los dulces, por ejemplo, como una cosa feliz y una cosa absolutamente atroz, como la presencia de la muerte constante, 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 la muerte anónima. Entonces, no sé si, digamos, simbólicamente hay una cosa como en mi trabajo que es como, a mí me parece terrible, como los dolores dispersos. Yo siempre creo que lo que estoy tratando de hacer es como resguardando, juntando como una cantidad de dolores para que eso no se sigan como yendo, o haciendo el señalamiento como de recopilar esa memoria dolorosa de no sé cuántos años de estar matándonos y matándonos y matándonos por cualquier cuestión. Entonces, yo guardo los periódicos, guardo las fotografías como un gesto poético, ¿sí? De que alguien, o por lo menos uno dentro de muchos, esté como guardando esa memoria de la muerte del personaje absolutamente anónimo. Y, esta obra me decías que tenía alguna relación con Medellín. Sí, claro, toda la, es absolutamente, esta obra la hice cuando en Medellín estaba como la, la violencia absolutamente, o sea, absolutamente exacerbada, por decirlo de alguna manera. Que era un, o sea, fue una noticia que en un lapso, no sé si fue un año o menos de un año, en Medellín hubo alrededor de ocho mil muertes violentas. ¿Sí? Entonces, un poco lo que, lo que yo me, me imaginaba era, si uno pusiera cada uno de esos cuerpos que ya no está con vida en una esquina de Medellín, ¿cuánto espacio lograría como cubrir, no? Que me parecía tan atroz la, la imagen de, de, de ocho mil muertos, son demasiadas personas que dejaron de estar. Entonces, yo lo que hice fue como recoger un poco una imagen como de, digamos, como de, que simbolizaba mucho como el, el sentido del dolor, que es como de la crucifixión de Cristo. Para mí es fundamental el concepto de dolor, ¿sí? La muerte para mí esencialmente es sentimientos de dolor, fundamentalmente. Entonces, cogí como diciendo, diciendo un poco que cada, cada, cada una de esas personas idas era como un, para sus allegados, pues, era como un sacrificado, ¿no? Se fue de pronto, no era el momento, pues, eran muertos jóvenes, no se murieron de viejos, no les tocaba, a alguien más les quitó la vida. Y era el gesto simple, que es una cosa muy importante también dentro de mi trabajo. A mí no me interesa como el excesivo talento, ¿no? O sea, el infinito talento de Picasso, que tocaba cualquier cosa y todo lo volvía oro. O Miguel Ángel, que era capaz de hacer de una piedra una cosa superior a la belleza de Dios. A mí me interesa mucho como gestos, yo hablo de gestos como femeninos, ¿no? Trabajos que, que no tienen un reconocimiento como valor, pero que, sin embargo, vitalmente son, para mí, absolutamente esenciales. Preparar la comida, lavar los platos, planchar la ropa, son actos que no tienen un valor, pero que, no tienen un valor plástico, pero tienen un valor de vida, ¿no? Entonces, por eso esos gestos como simplemente, como quien cose, por ejemplo, simplemente ir poniendo las crucecitas en cada esquina hasta completar las casi ocho mil que fueron las muertes en ese año. ¿Tu obra está dirigida al intelecto, a la sensibilidad o a la conciencia? A ver, yo pienso que, a mí me, creo, o es una de las cosas que yo pienso de, a propósito como de violencia, es que nos han como partido en pedazos, ¿no? O sea, la imagen como, no sé si es como la definición del esquizofrénico, que no puede pensarse como una sola cosa, sino como puros pedacitos, ¿no? O su razón, o su sensibilidad, o su pensamiento, o su conciencia, pero nunca son las tres cosas, ¿no? Yo creo que son las tres cosas y son tres partes por las que se pasan dentro de cualquier experiencia de vida, ¿no? La experiencia sensible, la experiencia racional, la experiencia de crear conciencia. Entonces, yo creo, obvio, o sea, digamos, el fin último de mi trabajo es como, esperemos que así sea, generar conciencia sobre una cosa que me resulta particularmente atroz y particularmente arbitraria, y es que otro se sienta con el derecho de quitarle la vida a otro, sea el otro cualquiera y el que lo hace igual. Me parece eso terrible. Entonces, yo creo que, yo hablo mucho como de el pensamiento sensible y la sensibilidad inteligente, ¿no? Y que son esa mezcla de cosas, ese como pensamiento integral o esa forma de vida como junta, o donde se mezclan muchas cosas, lo que finalmente creo que nos va a permitir adquirir conciencia. Pero fundamentalmente sí creo que lo hago, hago cosas en pos de que las personas adquieran conciencia sobre la vida, ¿no? Yo siento, siempre he sentido que, ante todo, tienes como una especie de conciencia social, te interesa el mundo que te rodea, la gente, pobre, rica, dolida, feliz, pues, un feliz, un muerto o viva. Sobre todo, sentido que aunque los mates a todos, te interesa la vida, los vivos. Entonces, te interesa llegarnos a nosotros, o sea, poder... Claro, claro. A ver, por supuesto, o sea, digamos, para mí es, o sea, yo no pienso en el arte como el trabajo de los artistas, ¿no? Vuelvo como sobre la misma, como el gran ego enorme, el personaje tocado por Dios y que tuvo la facilidad o el talento para hacer cosas monumentales. Yo pienso más en la vida como en la vida, definitivamente en la vida de cada cual, ¿no? En el personaje anónimo o en el personaje como yo o como cualquiera, o sea, el personaje que camina las calles, el personaje que todas las noches acuesta en una cama sencilla y humilde, por decirlo de alguna manera. Y es finalmente esas cosas como lo que a mí me tocan, ¿no? O sea, a mí no me... el arte en cuanto a él mismo a mí no me interesa, ¿sí? Me interesa cierto arte que está cargado como de esa potencialidad de vida, ¿no? Potencialidad de vida para mí es el niño que anda por la calle, es el señor que vende el periódico, es la persona importantísima, porque creo que en el fondo todos llevan como... son los mismos ejercicios, todos respiran, todos comen, todos establecen vínculos afectivos, todos tienen a alguien que quiere, todos tienen dolores, como decía María Angélica, ¿sí? Y esta obra es un poco eso, ¿no? Es... o sea, es tan triste ver como que... es como la... yo hablo mucho como del giro... como el giro poético, digamos, ¿no? O sea, la infancia feliz y mentiras, ¿sí? Hay una cantidad de niños que... que tienen una infancia triste, que tienen una infancia dolorosa, que no les cantan canciones de cuna, o que no tienen una nana que los consiente, o una mamá, y eso a mí me parece infinitamente triste, ¿no? Entonces este trabajo, pues se ocupa de eso, ¿no? O sea, de los niños que viven en la calle y que viven solos y que un poco se consuelan con algo tan terrible y tan dramático como de... drogarse o como establecer como una ruptura como con ese dolor de la vida en la calle como para poder dormir. La palabra escrita ha sido fundamental en tu trabajo por lo que hemos visto hasta ahora. Aquí, por ejemplo, en esta... esta es una bolsa de... de un almacén elegante y dice intolerancia. En fin, ¿por qué la palabra escrita con tanta...? A ver, esa es otra... a ver, yo siempre creo... vuelvo como sobre la idea de generar... Yo hablo mucho como de indicar procesos o generar procesos de integración entre medios, entre ideas, entre gentes, entre culturas, ¿sí? Entre pensamientos, entre estilos. Entonces, un poco era como yo me vi en algún momento como he exigido entre... Debo optar entre la literatura o debo optar por el arte que es sin palabras porque, pues, todos esos planteamientos un poco estúpidos de que el arte es sin palabras o la literatura es sin imágenes, ¿no? Y yo simplemente asumo la palabra como desde una cosa puramente sensible o como una experiencia puramente como elemental, ¿no? Y es como el... es el camino más simple para acceder lo más rápidamente posible a un observador que es definitivamente la persona que me interesa porque eso es bien... bien importante en mi trabajo es... yo... yo quiero hacer señalamientos sobre cosas que yo creo que le deben... no sé cómo decirlo... que le deben importar a la mayoría de personas porque todos estamos como entrascados en el mismo problema que es como vivir. Entonces, la palabra para mí es muy linda porque... porque me permite como acceder a la sensibilidad del otro. Cuando yo escribo casa o cuando yo digo perro, ¿sí? Yo pienso en unas cosas, pero yo sé que el otro está pensando en otras cosas y es ahí donde me interesa entrar o acceder, ¿no? Es como... cuál es el recuerdo del perro que tiene esa otra persona o cuando yo digo la palabra muerto es... no sé qué sea, pero me interesa es que la persona haga como una introspección sobre sí mismo y a partir de ahí construya como un significado, ¿no? Este es uno de tus últimos trabajos, ¿no? Ahí también... ahí tengo como una imagen publicitaria, pero también con la muerte. Tú trabajas en publicidad, pero también relacionada con la muerte. Sí, siempre... Es una cosa publicitaria insólita. Siempre... A ver, yo hablo como del texto dislocado, ¿no? O sea, o de la imagen... o de la imagen donde estaba pasando lo que uno no esperaría que pase, ¿no? Esto hace parte como de lo último que estoy haciendo que se llama Ícono, que es básicamente lo que dice es como ver las marcas que se han adueñado como de una personalidad como para proyectarse sobre una cultura, ¿no? O sobre un contexto social en particular, ¿no? Pues pensemos en, digamos, en el hombre Malboro, en Juan Valdés, en las mujeres bellísimas de Cristian Dior, en Ronnie MacDonald, por ejemplo, que son como imágenes absolutamente intocables, intocadas, eternamente felices, eternamente lindas, ¿sí? Es muy importante dentro de mi trabajo la idea de tiempo, ¿no? O sea, el tiempo que deteriora los cuerpos, el tiempo que suscribe experiencias de vida, ¿no? El tiempo en el cual se da un beso, el tiempo en el cual se hace el amor, el tiempo que pasó y ya no va a volver, ¿no? Entonces, a mí me parece que los íconos son íconos incluso Jesucristo, ¿no? Sí. Eran personajes por fuera del tiempo, ¿no? Entonces, lo que me interesaba era como matarlos, ¿sí? O sea, como decir, alguien tuvo la osadía, porque creo que la muerte es un acto extremadamente arbitrario y osado, ¿sí? O alguien se atrevió incluso como a quitarle la vida al hombre Malboro, que es como lo peor que puedo imaginarme yo, o la peor, no la peor atrocidad en términos morales, sino lo más, o sea, como el punto máximo, como de expresión de esa cosa horrible, que es que alguien le quite la vida a alguien. Bueno, muchas gracias a Germán Martínez por estas clarificadoras explicaciones sobre su obra. Muchas gracias a María Angélica Medina por su colaboración en esta entrevista y hasta la próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.